¿Sabes lo que significa dificultad? Todavía no. Hablemos hoy de un mundo de posibilidades. Ella en Nairobi, yo en Quito, a miles de kilómetros de distancia y a varias horas de diferencia. Sin embargo, sumamente cerca y sumamente a tiempo. Justo lo que yo necesitaba escuchar en ese momento. Le converso y le cuento. He estado negociando un proyecto por casi tres meses. Yo creo que básicamente ese proyecto ya se diluyó. Ella hace una pausa. Y me dice, todavía no. ¿Cómo así todavía no? Sí, Eury, has estado negociando un proyecto y no lo has logrado. Todavía no. Esa frase era exactamente lo que yo necesitaba. Me generó un nivel de confianza, forjó el camino en el futuro y despertó en mí la persistencia que estaba necesitando. Un par de correos más y en menos de una semana estaba justamente yo conversando y negociando con la persona indicada. Esta frase todavía no premia el proceso, premia el trabajo duro, premia mi esfuerzo y mi perseverancia. Además, me premia por mis estrategias, por mi enfoque. Carole Dweck, profesora de psicología de la Universidad de Stanford, ha invertido extensas horas de investigación alrededor de esta frase. Y ella dice que esta frase es la diferencia entre una mentalidad de crecimiento y una mentalidad fija, que no avanza, que está estancada. Hace unos días estábamos en baños, veníamos para Quito y mi esposo estaba antojado de un jugo de mandarín. Yo, queriendo sorprenderlo, me voy a un par de cafés que estaban ahí en baño. Pregunto en el primer café si tenían y me dicen no tenemos. Me voy al segundo café y digo, ¿tienen jugo de mandarina? Tampoco. Me voy al tercer café y entonces ahí tampoco tenía un jugo de mandarina. Y así me voy al cuarto hasta que llego al séptimo y no consigo. Digo yo, está bien, todavía no. Me monto al carro, sin decirle nada de él, aparto mi monedero, saco un par de dólares y digo yo, en el camino lo consigo. Avanzamos, 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 pasan las horas y yo me repetía, todavía no. Después de cuatro horas, llegamos en la noche a la casa. Eury, ¿concibiste el jugo de mandarina? Todavía no. Me despierto el día siguiente a la mañana y es lo primero que consigo, el jugo de mandarina. Todavía no. En las cosas pequeñitas, sí. Y especialmente en las cosas que nos están costando. Esa frase nos da la sensación de que podemos generar las habilidades necesarias para conseguir aquello que queremos. Hacé de esa frase, todavía no, tu frase favorita. Enamorate de esa frase. ¿Sabes qué quiere decir dificultad? Exactamente, todavía no. Generando un mundo de posibilidades. Esta frase me impulsa en todas las áreas de mi vida. Necesito ciertas calificaciones para lograr algo. La nota no me ha dado. Todavía no. ¿Tengo ya la relación maravillosa que quiero tener con mis padres? Todavía no. ¿Tengo ya la relación maravillosa que quiero tener con mis padres, con mi jefe, con mi líder? No exactamente. Todavía no. Esta frase, todavía no, crea un entorno que genera crecimiento. Así es que, crea alrededor tuyo un entorno con un desbordamiento grande de, todavía no. Y si te ha gustado lo que he compartido el día de hoy, compartilo con alguien más. Suscríbete al canal, déjame tus comentarios que me encanta leer y contestar, y dale like. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. 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 Gracias.